Fernando Tatís Jr. sale lesionado del partido y se encienden las alarmas en los padres de San Diego. De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Béspedal. Fernando Tatís Jr., el niño, la máxima estrella de los padres de San Diego, salió del encuentro que sostuvieron ayer los religiosos ante los Rockies de Colorado en la propia primera entrada, cuando tratando de llegar a tercera base, producto de un batazo de Manny Machado, aparentemente se lesionó su hombro izquierdo en el momento de hacer el deslizamiento. Este hombre izquierdo ya le había presentado problemas a Fernando Tatís, que en el mes de abril había salido colocado en la lista de inhabilitados por 10 días a partir del 6 de ese mes, a consecuencia de un swing que realizó, en el cual posteriormente acusó un intenso dolor que obligó a sacarlo del partido. En el día de ayer, 30 de julio, nuevamente Fernando Tatís adolece de una lesión que esperemos que no sea tan grave y que sea cuestión de momento. Todo parece indicar, salvo comprobación posterior, que pudiera tratarse de la misma región del cuerpo que tuvo la dolencia en el pasado mes de abril. Verdaderamente que sería muy grave para las aspiraciones de los padres de San Diego, no poder contar con su máxima estrella en los próximos partidos. Fernando Tatís Jr., hasta el presente momento de la campaña, presenta un promedio de 292 al conectar, 92 indiscutibles en 315 turnos al bate, y lidera varias categorías ofensivas en el viejo circuito. Es líder en carreras anotadas con 78, es líder en cuadrangulares con 31, y además es líder en estafadas con 23. Además, comanda los departamentos de Lugin con 651, y de OPS con 1024. Verdaderamente que sería una baja muy sensible para los padres de San Diego, no poder contar con Fernando Tatís Jr. En este momento, los padres de San Diego están ubicados en el tercer lugar de la división oeste de la Liga Nacional, con marca de 60 ganados y 46 perdidos, a cinco juegos y medio de la punta, que en este momento la tienen los gigantes de San Francisco. Y al propio tiempo, los padres de San Diego están ubicados en el segundo puesto del Wilcar del viejo circuito, con una ventaja de cuatro juegos con respecto a su principal perseguidor, que son los rojos de Cincinnati. En todo caso, habrá que esperar cuál es la evolución que puede presentar la condición física de Fernando Tatís en los próximos días y poder apreciar si se trata de una lesión de poca importancia o si por el contrario puede tratarse de una seria lesión que los saque de la actividad por varios encuentros. Los padres de San Diego, que se han armado mucho en la presente temporada para poder acudir a una serie mundial, cita en la cual no están desde el año de 1998, están con los dedos cruzados para poder conocer la magnitud de la lesión que presenta Fernando Tatís Jr. y que ojalá que la misma no sea más que un susto. Sin embargo, nos preocupa la situación porque pareciera una lesión recurrente. Recordemos que ya en los entrenamientos primaverales, Fernando Tatís Jr. también había sido separado de un partido por causa de precaución a raíz de la lesión en la misma área del cuerpo, el hombro izquierdo. Esta sería la tercera vez en este año 2021 que Fernando Tatís Jr. acusa dolor en el área del hombro izquierdo. Ojalá que no se vuelva eso una lesión crónica y que puedan acometer de manera rápida y efectiva los cuidados médicos para que Fernando Tatís Jr. pronto vuelva a play con el equipo de los padres de San Diego, porque no solamente es una estrella en beneficio de este equipo del sur de California, sino que además es la cara del béisbol en estos momentos. Confiamos en que la lesión que tiene Fernando Tatís Jr., ojalá que no sea de gravedad y pronto pueda estar ya jugando para el equipo de San Diego. Si les gustó el video, le agradezco que por favor le den un like al propio tiempo. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que le den a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.